La Municipalidad Distrital de Casagrande, de haber adquirido más de 30 sillas de ruedas con presupuesto propio, aprobado por el Consejo Municipal, prosigue su labor de apoyo a población vulnerable, que necesita de esta importante herramienta para poder trasladarse y mejorar su calidad de vida. El regidor Miguel Pajares, por acuerdo del Consejo Municipal, se tiró 30 sillas de ruedas para personas como usted que necesitan movilizarse, tener una mejor condición de vida. Por eso que el día de hoy venimos a hacer la entrega, Madrecita, ¿ya? La felicito porque a pesar de su problema, usted está lúcida, está acá cerca a la calle, hoy con esta tía, usted va a poder tener una mejor calidad de vida, va a poder salir al airecito, sus hijos que la lleven al parque, todo. Ya, Madrecita, muchas gracias, ¿ya? Gracias. Un paracito, diga, ¿ya? Ya, ¿de qué, Madrecita? Estamos para servir. Aquí le voy a dejar al regidor para que le dé unas palabras, ¿ya? Doña María, soy Miguel Pajares. Ya, soy. En representación del Consejo Distrital, mi colega, los seis regidores que también conforman el Consejo, se hace entrega de esto con mucho esfuerzo. Que esto le sirva para que más que todo los hijos, los familiares, los sobrinos, los nietos, le ayuden ustedes a movilizarse, a salir, a disfrutar aún de ese casa grande que en algún momento ustedes lucharon para que hoy sea el distrito que es. Y que nosotros, a través de ahora con el alcalde, con el consejo, estamos luchando nuevamente para que sea ese casa grande que usted conoció. Ese casa grande de antaño donde dormía con las puertas abiertas. Ese casa grande donde tenía el club operativo que iban a pasar un bonito fin de semana. Ahora ya no lo hay. Pero estamos trabajando para que vuelva eso y cuando haya, va a ir usted con su sillita de ruedas y con sus familiares. La Madrecita, muchas gracias por recibirnos en su casa. Muchas gracias por tocar la puerta de la municipalidad y ahí vamos a estar para apoyar siempre en lo que se pueda. La Madrecita está para acá. Señora María Rodríguez, ¿verdad? A ver, 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 a ver. Y no le lleva a rehabilitación de su bracito a Chongo Pérez. Mire, vengo aquí como alcalde de Casa Grande a hacer la entrega de esta silla de ruedas para que usted tenga una mejor movilidad, ¿no? Un mejor tema de mejorar su calidad de vida. Aquí, por acuerdo al consejo, se han adquirido 30 sillas de ruedas. El regidor Miguel Pajares es parte del consejo y venimos a hacer la entrega. Sí, por esto, aquí le voy a dejar el regidor para que le dé unas palabras, como le repito, aquí está su consejo municipal al servicio de usted. Don Luis, a nombre del consejo, para nosotros siempre va a ser un agrado poder ayudar con algo. Esto no es de nosotros, esto es de toda la población casagrandina que a través de sus tributos, de sus arbitrios, puede dar que de repente nosotros podamos tomar la decisión de adquirirlo. Pero en cada casa donde nosotros vamos, le traemos el mensaje de que queremos un distrito mejor, donde de repente usted lo ha conocido en su tiempo y yo no lo he podido disfrutar. Pero también le traemos el pedido que su enfermedad requiere muchos cuidados, pero principalmente el cuidado de usted, de no ingerir ruedas azucaradas y todas esas cositas. Así que haga ese esfuerzo, por su parte, que nosotros también seguimos haciendo el esfuerzo para poder seguir colaborando con quien lo necesita. Ya conversé ahí con su familiar, hasta de repente somos parientes, yo también tengo familia que ha pedido a Saldívar. Y eso tiene, yo creo que doble esfuerzo por usted. Tratar de hacer y apoyar en todo lo que se pueda. Así que cuídese y ahí estamos cualquier cosita en la municipalidad. Gracias a la nieta, a la sobrina, que ha ido a tocar las puertas y que los funcionarios han podido venir a ver su caso. Y eso que lo tenga la población bien claro. En la municipalidad hay una responsable que se encarga de hacer la evaluación y nosotros solamente venimos con el alcalde a ejercer el grado de representación y entregarlo. Muchas gracias a los que están colaborando con la municipalidad. Pónganse al día a los que aún faltan, que todas estas cositas sirven para mejorar el distrito y para ayudar a estos casitos sociales. a la fortaleza. A la fundación, lo que hace la asistencia social, a los hermanos visitados, y a los hermanos visitados y al alcalde también, que les preocupa por su agente, no solamente de Casa Grande, de todos los distintos, todos los sitios de Casa Grande. Estoy muy agradecido, Estoy muy contento por lo que me encanta. Muy buenos días dentro de nuestra campaña de limpieza Santa Clara. Aquí la señora Francisque Escobal, viuda de Herbildo. Nos pidió un bastoncito porque miren ella andaba con este palito. Le hemos comprado su bastoncito y hoy con gran alegría le hacemos entrega a Madrecita. Esperamos que este importante apoyo social logre beneficiar a las personas con discapacidad física y escasos recursos económicos con el objetivo de brindar independencia, movilidad y apoyo a vivir una vida plena y activa en la comunidad. Gracias por ver el video.